Desde hoy y hasta el domingo se realiza en Plaza Mayor la Feria de Vivienda 2022. Los asistentes pueden encontrar información de subsidios y más de 300 proyectos urbanísticos. En la feria el gobierno nacional presentó su estrategia de vivienda. Queremos que mi casa ya llegue a familias con ingresos de menos de uno y medio salarios mínimos, que son las más pobres, que son las que muchas veces trabajan en el sector informal. Los asistentes podrán conocer 336 proyectos urbanísticos en Antioquia. De 50 constructores estarán 8 bancos presentando los planes de financiación. Tendremos de la misma manera la oferta de las empresas inmobiliarias con más de 5.000 unidades, cajas de compensación. El 26% de la oferta de vivienda en esta feria está ubicado en el Oriente Antioqueño. Tu Choco Express de siempre cambió de imagen, pero no de sabor. Ahora es Looker Choco Express. ¡Pruébalo! Te encanta y te cae bien.